Como sufre el corazón Cuando un amor se va Solo queda el dolor Tristeza y soledad No para de llorar Imposible olvidar Solo queda recordar Este triste corazón Que no puede estar sin ti Necesita de un calor Necesita de tu amor No puede ya latir Por tanto sufrimiento Se puede engolir Como sufre el corazón Cuando ya no tiene amor Se ha ido la esperanza Se ha ido la ilusión Como sufre el corazón Cuando vive soledad Ya no tiene aquel cariño Solo tiene aquel adiós Como sufre el corazón Cuando no lo quiere ya Se empieza a marchitar Se ha ido la esperanza Se ha ido la ilusión Como sufre el corazón Como sufre el corazón Cuando vive soledad Ya no tiene aquel cariño Solo tiene aquel adiós Que no tiene quiño No tiene aquel adiós Cuando vive soledad Que no lo tiene Porque se ha ido la apple No tiene aquel adiós Se ha ido laear